Por favor, vamos a escuchar las palabras del señor Carlos Santobal, respetable hermano de la venerera, venerable cámara, Manuel Cimpeano Duranto, palabras aducidas a la ciencia y a esta grande relación. Muy respetable hermano, gran maestro de Mazones, Víctor Gabines Alfaro. Respetable hermano, Galo Moncada, vicegran maestro de Mazones Perú. Gracias, gran comitiva, respetables queridos hermanos, autoridades chalacas y amigos todos. El día de hoy es un día especial, es un día de fiesta para todos los chalacos. Es un día que no olvidaremos nunca porque el día de hoy se ha desvelado el busto del respetable hermano Manuel Cimpeano Duranto, primer alcalde del Callao, hermano Mazón, político ejemplar. El muy respetable hermano en su discurso de honor ya nos dijo las bondades de este hermano y benefactor, no solo del Callao sino de la patria. Un político que entró a dar, no a recibir, un benefactor que inclusive de su dinero y de su bolsillo le donó un barco al Estado, construyó de su bolsillo colegios, asilos, recibió condecoraciones, recibió honores, a pesar que nunca las pidió. Yo, Manuel Cimpeano Duranto, descanse en el cementerio Vaquíjano Carrillo, en donde los hermanos chalacos y especialmente los miembros de la Venedale Cámara, acudimos año a año a hacerle su romería y su respectivo homenaje. La Venedale Cámara de Venedales Maestros Instalados lleva su nombre orgullosamente. Los mazones chalacos, el día de hoy, la verdad que tanta la emoción de ya hacer justicia, de tenerlo en nuestro templo, consideramos un día muy especial. Quiero agradecer especialmente el día de hoy al respetable hermano Walter Galdos Torrejón por la hermosa mañana que nos ha otorgado a él y a todos los hermanos de Constitución 100. Es un día histórico, un desfile que va a pasar a la historia, porque no solo por la cantidad de logias en las que han participado, sino por la esencia amazónica que se ha vibrado. La gente de la calle nos ha visto, y como dijo, es muy respetable hermano Víctor, cuando una persona necesita ayuda, ahí tiene un mazón para darse. Muy respetable hermano, muchas gracias a todos los hermanos, muchas gracias por su presencia el día de hoy. y yo también quiero unarme a los vivos y hurras de nuestro hermano Almeida. ¡Chimpún! ¡Adiós! ¡Chimpún! ¡Adiós! ¡Chimpún! ¡Adiós! ¡Chimpún! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chimpán! ¡Adiós! ¡Adiós! representando a la logia Fortaleza Real Felipe número 180